¿Cuándo va a ser juramentado y posicionado el nuevo rector? El posicionamiento del nuevo rector está programado para el próximo jueves, día primero de noviembre, a las 10 de la mañana en la Universidad Instituto Tecnológico de Ciba Oriental. Nosotros recibimos la terna que envía el Consejo de Regencia, el patronato se reúne el día 12 de octubre, se decide dentro de las tres personas que se envían, se escoge uno por voto mayoritario, y a los tres días se le envía la notificación al electo para que tenga conocimiento de que fue seleccionado como rector al doctor Tiburcio Gómez, y ya hoy, 25, aquí tenemos ya la comunicación, donde fue entregada hace apenas unos 15 minutos, donde estuvimos juntos, donde le entregamos la comunicación para que tuviera informado del cambio de rector, que está programado y donde se ha formado un equipo para ese periodo de transición, que se va a realizar el día primero, me voy a decir que apenas nosotros tenemos 18 días desde que se inició el proceso de elección hasta que va a llegar el momento de la juramentación. Cuando ocurren estas condiciones, lo que se llaman las elecciones, siempre hay sectores que manifiestan alguna inconformidad o que no están de acuerdo a algunas condiciones, por eso es normal dentro de lo que son los procesos eleccionarios. En este caso no se hace una elección a través de votos a nivel de la sociedad, sino que eso está establecido, instituido estatutariamente por la universidad como el procedimiento. De parte suya circuló la información en la ciudadanía de que para el pasado sábado día 20 o antes iba a estar posicionado Víctor Gómez. ¿Qué sucedió que no se hizo? No, no, de mi parte para el día 20 yo no he puesto fecha. En absoluto se han dicho que yo he puesto fecha. La única fecha que yo he puesto es para el jueves, día primero, a las 10 de la mañana. Si alguien dijo que yo dije para el sábado 20... Incluso usted dijo que antes de la graduación no había que... No, 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 no. Yo no he dicho eso. Doctor, una pregunta, escúchame. Una reunión que tenía el patronato, los miembros del patronato o del consejo, me parece ser. A las 5 de la tarde fue convocado Víctor la semana pasada aquí a los salones de Fomizar y aparentemente solo asistió él. ¿Qué sucedió en ese sentido? No, esa reunión fue convocada, pero esa reunión posteriormente se modificó porque muchos de los participantes del patronato no podían acudir. Entonces, el patronato son de personas que tienen diferentes actividades. Cuando se convoca una reunión y no se puede, lo que hace es que se dé a la reunión y se convoca para otro momento. Pero se le notificó a Víctor esa situación. Sí, se notificó a través de la secretaria de que no se iba a poder acudir y por eso Víctor tuvo que irse. Y justamente a Víctor se le convocó porque se iba a tratar el momento en que se iba a hacer el cambio de mando. Porque había que ponerse de acuerdo con él y con la rectora saliente para coordinar. Porque todos los periodos de transición, todo este escenario conlleva a que haya una participación de ambos y que haya un plan de organización. Porque no es simplemente hilo agoramentar, esto conlleva todo un montaje. ¿Qué organismo del Consejo de Regencia o del patronato le corresponde juramentar al nuevo rector? Y ya nos gustaría que usted repita qué día, a qué hora y dónde va a ser juramentado. La juramentación del nuevo rector de la universidad le corresponde al presidente del patronato. Y está pautada para las 10 de la mañana, el jueves 1 de noviembre. En la universidad ya está notificado el nuevo rector en relación a esto. También está notificada la rectora, quien forma parte también del equipo organizador para la transmisión, para producirse el cambio.